Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca LG el modelo es el LG X Charge para hacer el hard reset o borrón general vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto se ve el logo de LG soltamos encendido y lo volvemos a presionar y lógicamente sin soltar el botón de bajar volumen aquí ya podemos soltar los botones, nos va a presionar este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada Yes y tocamos botón de encendido aquí nos volve a preguntar, nos dice que toda la información se va a borrar porque se va a restaurar el teléfono aquí bajamos nuevamente a la palabra Yes y esta vez tocamos botón de encendido y nuestro teléfono en unos segundos se va a apagar y se va a formatear quedando totalmente limpio así como cuando lo compraron bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima